Primicia para esa temporada, escúchalo, báilalo y cántalo, lo duemo, duemo Que te vaya bien, turupo, se te va Que te vaya bien, primicia Si te vas, te vas a nadar, si te vas, no vuelvas más Ya me trago, y a mi lado, ¿qué será que perderás? Si te vas, que te vaya bien, si te vas, hoy yo también Me cansé de aguantar tus caprichos, me cansé de llorar Que te vaya bien, no te quieras, que tú vayas Te vaya bien, que nada te haga aguantar Recuerda bien el amor que te entregaba Olvídame de que seas feliz Que te vaya bien, y que seas feliz Un amor como el mío, jamás lo encontrarás Y te lo dice el grupo Centella Si te vas, te vas a nadar, si te vas, no vuelvas más Ya me trago, hay que mirarlo Y serás, quien perderás Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Te vas, que te vaya bien, que nada te haga aguantar Te vas, que te vas, que nada te haga aguantar Te vas, que te vas, que nada te haga aguantar Olvídame de que seas feliz ¿Dónde está la mancha más alegre? Viero de los elegantes, los amigos Levanten la mano, saluden, saluden, saluden Que estamos grabando Feliz día del amor Feliz día de la misa Para mis amigos de Mochilas de Mar Con mucho cariño La dicha poñán, Mochilas de Mar La gente de Independencia La gente de Lima Norte Baila con el emperador de la cumbia Antonio Domínguez El, el que te quiere Ahora escucha esa canción Qué cosa me hace para olvidarte Qué cosa me hace para dejarte Te ama, mil veces te ama Y solo lo goza Ahí, eh Ya no las reproducciones Más de Kevin Anévalo San Martín de Torres Maldínez Qué cosa me he hecho para olvidarte Qué cosa me he sentado para dejarte A ti me importa A ti me importa A ti me preocupa Mi sorprendimiento Abojo mis penas En las caras llenas Por raza voy diciendo Siempre que me he hecho para que no me he hecho para olvidarte Y sin que cada marco Y de comandito Ha podido Ayudarte Y no me destina a perder No me resigno a mirar Mi amor, mil veces te hagas No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte Te amo, mil veces te amo Y con Joanita Producciones Un flechazo al corazón Los pilotos bolivianos Capitán Cotrina y Capitán Limachi El subteniente Vázquez Y el alférez Cortés La gente de Bolivia ¿Qué cosas te he hecho para el bailante? ¿Qué cosas te he hecho para el bailante? Sin importar a quién me preocupa Mi vecindiente Ahogo mis penales en las cancillas Borracho voy diciendo siempre tu nombre Mi intentado amargo Mi viejo maldito Han podido ayudarte No me resigno a perder No me resigno a mirarte Mi amor, mil veces te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno a perderte No me resigno a mirarte Mi amor, mil veces te amo No me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte Dailin Producciones En Argentina Jerzy y su amor de Berlín Jerzy y su amor de Berlín Rito Deniz y los primos de Virú ¡Mosito Taipa Yulio! Y su amor Gabriela Y báilalo con centella Y que rico gozamos Noche de fiesta ¡Mosito Taipa!